Perdón a la sociedad, yo no lo quería hacer. Se me fue la mano. ¿Tú sabes lo que te espera ahora? Lo que Dios quiera. ¿Es cierto que hiciste un cuchillo para agredir a la niña? Sí, no para agredirla, para cortarle el pelo. ¿Quién te llevó Sosuma a ti cuando saliste oyendo? Yo me fui. ¿Y por qué no pusiste una tijera entonces? En casa no hay tijera. ¿A qué te dedicas en Moca, en Sosuma? ¿Qué vas a hacer? ¿En Sosuma? Sí. Yo trabajo. Estás arrepentida, mi amor, de la policita tuya. ¿Tú estabas bajo efectos de... No, yo estoy embarazada, yo estaba mala con unos vomits y mi mamá me despertó para que le diera golpe a la niña. ¿Por qué? Por lo ocurrido y por otra cosa mala que ella hizo. ¿Qué hizo ella mala para que se mereciera eso? Que no me quiso ir al mandado y la encontraron con unos niños en un baño porque fue la mamá mía que las halló y me despertó. ¿Y hay motivo para que tú le digas que es tu niña? Que yo no la quise agredir. Como usted es para ahí, que había matado dos niños en menos de una semana. No la quise agredir, no la quise agredir. No.